Bueno, vamos a continuar ahora y en este caso vamos a hablar de un tema también importante que genera un poco de preocupación y es lo que pasa en la zona de los túneles, ¿no? Así es. De Córdoba y Mendoza. Se habían denunciado algunos días anteriores robos y también complicaciones con respecto a lo que pasaba con las inundaciones por la falla en el sistema de la bomba, ¿no? Que opera ahí en los túneles. Bueno, aparentemente va a haber una solución y esto se va a dar en los próximos días porque se está pensando en instalar guardias, no solamente de seguridad, sino también de personal de CEPAPI para que puedan solucionar estos problemas hasta que funcione de la manera correcta, bueno, el sistema que tiene que funcionar ahí. Estamos en comunicación telefónica con el subsecretario de Obras Públicas, Daniel Rivero, que tiene un poco más de precisiones sobre esto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué medida están tomando, Rivero, para poder garantizar que, bueno, algún tipo de solución al problema de los túneles? Sí, el sistema, como fue diseñado y como estaba construido, venía funcionando de todo de forma automática, cuando el producto del robo, el vandalismo en el sector de la sala de máquinas y que van a robar un componente y ese sistema ahora está en forma manual. Si bien ahora, como bien dijeron ustedes, tenemos una guardia permanente por parte del CEPAPI desde las 8 de la mañana a 8 de la noche y después de a partir de las 20 hasta las 8 de la mañana con ronda que hace el 911 para verificar el estado de los niveles de agua de los túneles. Esa situación es paliativa hasta tanto, logremos comprar un componente que está faltando, que si bien es un componente electrónico que tiene que ser compatible con el existente, toda una cuestión ahí, pero estamos, digamos, en trámite de esa situación. Y eso con respecto a la situación que se produjo, que había bajado la tensión por el esquema de las cañas y eso había dejado de configurarse y por eso no, que si hubiera estado en un estado normal, el sistema lo hubiera subsanado porque como el túnel está atravesado por un río subterráneo, entonces las 24 horas del día tienen que hay unas bombas de achique que deben estar funcionando. Entonces esa situación en dos horas que no funcionen las bombas comienza a aflorar el agua. Ahora, ¿la solución definitiva va a ser entonces que se repare esto? Claro. La solución definitiva es la siguiente. Nosotros desde inicio de año hemos anunciado un expediente junto con el Ministerio de Seguridad en donde se planteó el monitoreo de los dos túneles, tanto de la parte interna como de la parte externa, a través de cámara y que el 911 lo iba a seguir. Entonces ahí se deja planteado de que cualquier situación que suceda, o un robo, o un incendio, o una cuestión acá de inundación o lo que sea, bueno, ellos desplegarían un protocolo en donde cómo se deberían actuar y quiénes deberían estar. Bien. Ahora, ya de los sistemas automáticos que tenga y de seguridad que va a disponer también la sala de máquinas, ¿no? Ahora, la pregunta es, Rivero, si no se podía prever de alguna manera todo esto para que no lleguemos a esta situación ya de complicación donde hay que buscar soluciones paliativas. Sí, el tema es que este tema del robo, si bien eso estaba con candado, bueno, eso fue forzado y fue además toda la parte exterior también fue vandalizado, subaron los cables, subaron las farolas, toda una situación de inseguridad, ¿no? O sea, por eso nosotros desde el comienzo del año se inició con este, para dar la solución, digamos, de tener un control permanente sobre la zona, ¿no? Claro. Y de forma online. Ahora, ¿qué diálogo, qué solución plantearon respecto de la municipalidad que también tiene parte en el cuidado y el estado del túnel? Sí, con respecto a la municipalidad, nosotros también estamos ya con los últimos trámites de aprobación de la recepción provisual y definitiva de la obra. Claro. Entonces, hasta tanto eso no se resuelva, no podemos hacer la transferencia hacia la municipalidad. Claro, claro. Yo mantuve conversación con el señor Walter Berarducci, en donde le solicité la colaboración de que haga la limpieza de la calzada y de los cordones del túnel. Sí. Entonces, él me dijo que sí, que lo iba a hacer porque hasta ahora, digamos, nosotros con personal de la DAO realizábamos ese trabajo, personal de CEPAPI hace la limpieza de los canales, porque se tira mucha basura, mucha botella, y eso realmente es como un embudo que termina ofreciendo todo, ¿no? Claro, claro. Ahora, Rivero, le hago una consulta. Usted decía que tienen que comprar un elemento que podría solucionar la cuestión con la bomba, concretamente. ¿Esto dentro de cuánto se podría solucionar ya de manera definitiva? Yo creo que ya en la próxima semana estaría, porque hemos comprado los otros componentes que eran cuestiones de alternador, batería, todas esas cosas, pero este componente va a ser parte de un componente electrónico, no viene por separado. ¿Son elementos muy costosos? No, 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 no es costosos, sino la responsabilidad de un equipo. Rivero... Lo escuchamos con dificultad, si puede quedarse sin moverse, un segundito, le pedimos disculpas porque le perdimos el audio hace un ratito. A ver... Ahí está. Perfecto, perfecto. Perdón, nos decía... Bueno, no, está bien. No, que le decía que no es costoso, sino monetariamente, sino es difícil de conseguir porque el robo, como fue el robo de un componente, parte de un equipo, entonces a veces no es difícil conseguirlo por separado. Claro, tiene que ser compatible con lo que está. Tiene que ser compatible con el... Exacto, y como es algo que se lo colocó hace dos años, algo nuevo ya no viene, entonces había que probar que esa cuestión, más de cuestión informática, una cuestión así. Rivero, le hago una consulta. Sí. ¿No le parece, sin ánimo de entrar en polémica, sino desde lo técnico, desde su especialidad, ¿no le parece que quizás no fue la mejor solución que sean túneles los que rompieran este cordón ferroviario, digo, sabiendo que se inundaban con las complicaciones que están presentando? Mire, la verdad que eso, bueno, en los procesos de la decisión de que se realice un túnel, digamos, actualmente hay mucho edificio en Tucumán, como el Banco de la Nación, que tienen bombas que están funcionando las 24 horas sacando el agua. Claro. La decisión de haber tomado el que vaya por debajo del nivel y no ser por arriba, verdaderamente no sé cómo habrá sido la cuestión técnica. Claro. Si es la cuestión de pendientes, de cuestión no sé cómo habrá sido. El tema este de la situación que se vivió es que, por eso, al ser saboteado o robado el sistema automático, bueno, produjo todo este sinnúmero de situaciones y con respecto a esto, tampoco estamos esperando de terminar la obra, que nos reciban también para hacer la transferencia hacia la municipalidad y de que ellos también comiencen a hacer todos los trabajos de mantenimiento que ahora por ahora lo estamos haciendo nosotros, de la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Claro. Gracias, Rivero. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta charla, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Bueno, era Daniel Rivero, Subsecretario de Obras Públicas. No me deja a mí de llamar la atención que no se hayan previsto este tipo de cuestiones y que una obra nueva tenga este nivel de inconvenientes y termine siendo un problema y no una solución para un cordón ferroviario que amontona la ciudad y complica el tránsito vehicular en la ciudad, ¿no? Y no solamente por estas cuestiones técnicas, ¿no? Sino también por lo que es la seguridad, por eso se ha decidido que se va a poner también personal del 911 para, bueno, resguardar, porque se han denunciado además robos, no solamente en los implementos, esto que decía Rivero, sino también a gente que transita por ese lugar, ¿no? Por los puentes de Mendoza y de Córdoba.